Si les resuelva su situación hoy, se los llevaré a un refugio. Si deciden que quieren regresar cada uno a sus hogares en México, se les da un boleto de un sofrito. Traeremos 16 y luego traeremos a otras 16 personas. Ven, ven, ven. Solo compraré algunos ministros y algunos dulces y con los hijas. Solo caminaré. A pesar de los obstáculos, César Moreno cree que logrará llegar al norte. ¿Ha observado de cerca la patrulla fronteriza? Creo que he cruzado la frontera unas 18 veces. ¡Bravo!